Hoy vamos a caracterizar dos transformadores de impedancias tipo UNUN, no balanceado a no balanceado Este primero tiene una relación 1 a 4, está hecho con un toloide T200-6 de polvo de hierro El devanado es bifilar, trenzado y con 11 vueltas Y este otro está hecho con un toloide de ferrita, el FT140-61 Y tiene un devanado quinto filar paralelo con una relación de impedancias de 1 a 2 ¿Qué significa que vamos a caracterizar estos transformadores de impedancias? Pues significa que vamos a verificar que la relación de transformación es correcta según el modelo teórico Y también vamos a ver en qué margen de frecuencia se respeta esa relación de transformación Ya tengo puestas aquí unas pegatinas en los UNUN, donde se indica en qué bandas de frecuencia se puede operar con ellos Con qué impedancias de antena y qué relación de transformación se está realizando Este sería el 1 a 4 y este otro sería el 1 a 2 Otra pregunta que podemos hacernos es por qué realizar esta caracterización de los UNUN Y la respuesta es sencilla Tenemos que estar seguros de qué es lo que hace nuestro transformador de impedancias Y en qué margen de frecuencias Es habitual que cojamos diseños de internet Que o bien la fuente no es muy fiable O bien, siendo la fuente fiable No copiamos el diseño exactamente tal como se nos indica En el tema de toroides, transformadores de impedancias Pues las medidas, tipos de cables, tipos de material de los toroides Pues son críticos Entonces está bien realizar una medición de cómo funcionan nuestros UNUN Y así saber a qué atenernos cuando los utilicemos Yo me voy a basar en un par de diseños de este manual El Transmission Line Transformers Handbook De Amidon Y creado por Jerry Sevic W2FMI En este primer diseño Del UNUN 1 a 4 Adaptamos una impedancia en la antena De 12,5 ohmios aproximadamente A una impedancia en el cuaxial De aproximadamente 50 ohmios Aquí iría el cuaxial Entonces con esta modificación Tenemos el UNUN adecuado Para tener una impedancia baja resistiva De unos 12 ohmios En la antena Y por el otro lado La conexión al cable coaxial Para el caso del otro UNUN El de relación 1 a 2 He partido de un diseño de UNUN De relación 1 a 1,5 Que está realizado con un devanado Quintufilar Paralelo Y se trata de adaptar una impedancia En la antena De unos 32 ohmios Frente al cuaxial Los 50 ohmios En este diseño Se indica Pues Realizar el devanado Con 4 vueltas Y con un determinado cable Y yo he realizado 5 vueltas Con el devanado quintufilar Y el resultado ha sido El tener una relación de transformación De 1 a 2 Por eso aquello de realizar La caracterización de los UNUN Pues nos podemos llevar Una sorpresa Y vamos a pasar ahora A realizar las mediciones La razón por la que construyo Estos UNUN Con la impedancia baja En el lado de la antena Es para poder utilizar Hilos En portable Con caña de pescar Por ejemplo Un monopolo con plano de tierra Pues tiene una impedancia Que es resistiva Y en torno a los 36 ohmios Otro tipo de antena útil Es un hilo Sujeto en la caña de pescar Y una forma de L invertida Que si se hace bien la topología Pues tiene aproximadamente Unos 11 ohmios resistivos De impedancia Nos interesa mucho Que la antena tenga una impedancia Sin reactancia Puesto que si no La relación de transformación Que realiza el UNUN Pues no es satisfactoria Ya que le introducimos Una parte imaginaria A la impedancia Que no va a poder ser adaptada Frente a los 50 ohmios resistivos Del coaxial Por eso Utilizando este tipo de antenas Que no tienen Arrollamientos Espiras Sino que el hilo está estirado Obtenemos impedancias Resistivas puras Y eso va a ser una ventaja A la hora de adaptar Frente al coaxial Bien Dispongo de una carga resistiva De 50 ohmios Y con el analizador de antenas El MFJ259 Vamos a comprobar Que esto es así Tengo ahí Seleccionada una frecuencia De la banda de 80 metros Y vemos la impedancia La parte resistiva Cerca de los 50 ohmios Y no hay reactancia Si miramos en otras frecuencias Por ejemplo En la banda de 40 metros Seguimos ahí Con prácticamente Los 50 ohmios Sin reactancia Y en el resto de frecuencias Pues Lo mismo Seguimos subiendo Incluso ahí En 44 MHz Vemos que La reactancia Empieza a parecer algo De reactancia Pero es despreciable Y seguimos casi Con los 50 ohmios La rueda Evidentemente Pues es 1.0 Pues una vez Que hemos comprobado Que la carga resistiva Es realmente Una carga resistiva De 50 ohmios La usamos Para cargar el UNUM Donde se conectaría La antena Ponemos la carga resistiva Y conectamos La toma de tierra Del UNUM A lo que es La parte De masa De la carga resistiva Conectamos Conectamos El coaxial También Al analizador Y comenzamos A medir En las distintas bandas Estamos Por la banda De 80 metros No medimos Reactancia Lo cual es bueno Y vemos Que hay unos 150 160 ohmios Resistivos Para que fuese Una relación De 1 a 4 Pues debería medir 200 ohmios En ese entorno Pero está más cerca De los 150 Por lo cual En esta banda Lo que vamos a tener Es una relación De 1 a 3 En vez de 1 a 4 Vamos a subir En frecuencia Buscamos la banda De 40 metros Y aquí ya Si que tenemos Prácticamente Los 200 ohmios No tenemos Reactancia Con lo cual Sabemos Que estamos Realizando Efectivamente La transformación De 50 A 200 Vamos a buscar Otra banda Vamos a irnos A la banda De 20 metros Por aquí tenemos Casi los 200 ohmios Y continuamos Sin reactancia Y si continuamos Subiendo Hasta empezar A tener algo De reactancia Introducida Por el propio UNUM Aquí En el entorno De los 17 MHz Ya Se introduce La reactancia Y entonces Nunca vamos a poder Adaptar La carga De la antena Frente a A los 50 ohmios Del coaxial Puesto que El coaxial Tiene una impedancia Resistiva Y esta reactancia Introducida Por el UNUM Pues no nos va A permitir Realizar tal adaptación O sea que Este UNUM Tal cual Está construido Deberíamos Utilizarlo Pues En la banda De 80 metros Con relación 1 a 3 Y en las Bandas De 40 y 20 metros Con relación 1 a 4 Vamos a medir El otro 1 El que tiene Una supuesta Relación De transformación 1 a 1 Con 5 Con la impedancia Baja En el lado De la antena Como he comentado Antes Le he dado Una vuelta Más Al devanado Y esto va a tener Su influencia A medida que subamos En frecuencia Como vamos a ver Ahora en las medidas Comenzamos En la banda De 160 metros Y vemos Una impedancia Con resistencia Que no llega A los 80 ohmios Y la reactancia Pues muy pequeñita Esto indica Que estamos Pues prácticamente Dentro del margen De funcionamiento Del UNUM Y con esos 79 ohmios Pues tenemos Una relación Que es la del Diseño teórico Relación de transformación 1 a 1.5 Vamos a cambiar A la banda De 40 metros Vamos subiendo Dejamos por aquí La resistencia Ha subido Ya supera Los 80 ohmios Para tener Una relación De transformación De 1 a 2 Pues debería llegar A 100 La resistencia Pero bueno Tenemos ahí Una relación De unos 70 y tantos Lo podemos aproximar A una Relación De 1 a 2 Y desde luego Ya estamos En el margen De funcionamiento Porque Vemos que La reactancia Es nula Así que Seguimos Subiendo En frecuencia Vamos a pasar Ahora A la banda De 20 metros Aquí 14 14 200 Ya tenemos Prácticamente Los 100 ohmios Resistivos La reactancia Sigue siendo Cero Con lo cual Tenemos una Buena relación De transformación No se introduce Ni inductancia Ni capacidad Y esto Está dentro Del margen De funcionamiento Vamos a subir En frecuencia Nos vamos Ahora A los 18 Megahercios Por ahí Lo dejo Seguimos Un poco Por encima De los 100 ohmios La reactancia Nula Con lo cual Tenemos una Relación de transformación De 1 a 2 En la onda De 20 metros También Era 1 a 2 Y nos vamos A ir A los 21 Megahercios A ver Que es lo que pasa Por ahí Aquí aparece Algo de reactancia Seguimos Con una resistencia Cercana A los 100 ohmios Podemos considerar Que Que es buena La utilización Aparecerá algo De ROE Pero Seguimos teniendo Una relación De 1 a 2 Si nos vamos A 24 Megahercios Pues empieza Ya a subir La reactancia Seguimos Con una resistencia De unos 100 ohmios Pero Vamos a empezar A tener ya Algo más de ROE Cuando utilicemos El 1 Pues con una antena Que tenga Nada más que Impedancia resistiva Y la intentemos Adaptar A los 50 ohmios Del coaxial Aquí tengo Aquí tengo La resistencia La resistencia Medida Medida a la entrada Del 1 Con la frecuencia Y en esta otra gráfica Tenemos la relación De transformación En función De la frecuencia Como conclusiones Podemos decir Que este 1 Lo podemos utilizar En la banda De 80 metros Con una relación De transformación De 1 a 3 Deberíamos utilizar Antenas Con una impedancia Resistiva En torno A los 16 ohmios Y en las otras 3 bandas En 40 En 30 En 20 La relación De transformación Sería Aproximadamente 1 a 4 Con lo que Deberíamos utilizar Antenas Con impedancia Únicamente resistiva Y de unos 12 ohmios Para el otro 1 El que tiene El toroide De ferrita También tengo Las tablas Con las medidas Y algunas gráficas Que nos caracterizan La transformación Esta es la resistencia En función De la frecuencia Dentro del margen De funcionamiento Y esta otra Es la de la reactancia Vemos en los extremos Cómo se dispara Y que el margen De funcionamiento Pues estaría ahí Entre Desde la banda De 160 metros Hasta la banda De 15 metros Más o menos Aunque la podríamos Llegar a usar En la banda De 12 metros Por aquí está Otra gráfica La de la relación De transformación Tenemos dos relaciones De transformación Distintas Dependiendo Que estemos En muy baja frecuencia O en el resto De bandas Por aquí están Las otras tablas Y como conclusión Pues tenemos Unum Con relación De transformación 1,5 A 1 Para las bandas De 160 metros Y de 80 metros Deberíamos utilizar Una antena Con Más o menos 33 ohmios De impedancia Y en el resto De las bandas 40, 30 20, 17 15 y 12 En estas dos últimas Ya saliendo Del margen De funcionamiento Porque el 1 Introduce Reactancia Pues tendríamos Una relación De transformación De 1 a 2 Para utilización Con antenas De unos 25 ohmios Resistivos Espero que os haya servido De utilidad El vídeo Y nada Recomendaros Que siempre caractericéis Vuestros transformadores De impedancias Para estar seguros De que es lo que hace Y en que margen De frecuencias Con independencia De que copiéis Un diseño De una u otra Página web Siempre hay variantes Porque no Utilizamos El toroide Que se indica En el diseño Porque no se utiliza La sección De hilo En los devanados Que nos indica El diseño Porque no se Mantiene La distancia Entre las espiras Etcétera Por todas esas razones Pues conviene Saber que es lo que hace El Unum Que hemos construido Incluso Me atrevo a decir Que habría que caracterizar Los Unum Comerciales Esto lo dejamos Para otro vídeo Futuro Y nada Pues Un saludo 73 3 3 3 5 Hora 3 3 4 3 5 5 3 Gracias por ver el video.